Esta es la Diego Leño y aquí a la izquierda es la calle de Rafael Modillo Vidal Aquí estamos pasando frente al Palacio Federal Aquí a la derecha está la calle de Juan Soto, es la calle que después se convierte en Landero y Cosa Vamos a enviarle un saludo cordial al compañero THS Tóxico El buen compañero Víctor Manuel A Beto y Ramiro Nava, allá en Alberto Calderón, cordial saludo Siempre ven nuestros videos, gracias A Héctor Gutiérrez Balboa, saludo cordial También alguien que ve nuestros videos todas las veces que los publicamos Les enviamos un cordial saludo a Miguel Ángel Vela Gracias por apoyar el canal Aquí cruza la calle de José María Mata Vamos a dar vuelta a la izquierda Vamos a evitarnos con todo ese montón de carros que hay en el centro Vamos con rumbo a la Ruiz Cortines Por lo tanto vamos a aprovechar para pasar por la calle de Basurto Para eso vamos a dar vuelta aquí a la derecha Para buscar la calle de Hidalgo Aquí se puede, miren, damos vuelta a la derecha Después aquí damos vuelta a la izquierda y ya estamos en Hidalgo Calle de Hidalgo y vamos a pasar por la calle de Basurto Ese fue un pedido especial así que vamos a pasar por Basurto Aquí cruza la calle de José María Morelos Saludos cordiales para Adrián Estrada Esta es la calle de Basurto Aquí vamos a entrar Vamos a ir despacio para que la puedan apreciar Vamos a aprovechar que no vienen carros atrás de nosotros Venimos solitos Nos quedamos en el saludo para Adrián Estrada Jiménez Saludo cordial Y José Pérez López Ya hicimos el recorrido de la rotonda Miguel Alemán Aunque lo hicimos al revés Miguel Alemán la rotonda Bueno, ya traemos carros atrás Ya tenemos que subirlo un poquito más a la chancla Así que No, ya se quedaron Ya se están estacionando Qué bueno Regresamos la chancla a su lugar Dallas, Texas Le enviamos un cordial saludo a Mi compañero Emiliano Mata Al buen Francisco Rodríguez Le enviamos también un cordial saludo Comacalco, Tabasco Pues está cortita la calle de Basurto Aquí termina A San Pedro Cholula, Puebla Le enviamos cordial saludo al compañero Rubén Ramírez Cardoso Vamos a dar vuelta a la izquierda aquí Ah, tenemos de frente el estadio Y también tuvimos de frente los gimnasios Por aquí es donde sale la calle de Alvarado Ahorita se las muestro Sale por aquí Ahí donde dice Tortas La Alvaradeña Aprovechamos para mandar un saludo cordial La costa de la costa de Malafa en Veracruz El compañero amigo Gonzalo Aquí sale la calle de Alvarado A la izquierda A la izquierda están las instalaciones del seguro social Bueno, pues vamos a seguir de frente Les decía que vamos con rojo a la Ruiz Cortines Pero por lo pronto andamos recorriendo las calles de la ciudad A Violeta Gordillo Le enviamos un cordial saludo A Chiapas Al compañero Vallarta Saludo cordial también Al estado de Georgia A la compañera Janet Escalante Saludos Esta es la calle que baja de El parque Juárez Esta es la calle JJ Herrera Aquí es Belisario Domínguez Aquí es la calle de Miguel Palacios Por ahí se me equivoco compañero José Jaime Me echas la mano Pero bueno, aquí estamos En Belisario Domínguez Y allá pasa Al frente pasa la calle de León a Vicario Es que hay varios detalles Josefina Reyes Robledo Le dejamos un cordial saludo Esta es la León a Vicario Cruzando la siguiente calle Se convierte en calle del Roble Esta calle es la de Francisco González Bocanegra Ahí en la esquina está el restaurante El Huequito Ahí se come rico Con poquito dinero Así que cuando tengan la oportunidad Vengan a conocer el Huequito Esto tiene un menú muy delicioso Recomendado por Jalapa Día Condía Ya saben Vamos a pasar frente al Parque Deportivo Colón Campo Deportivo Colón Y a la derecha Están instalaciones de la Comisión Federal Y unas instalaciones del Seguro Social También hay Del otro lado de estas instalaciones del Seguro Social Pasa la calle de Allende Vamos a dar vuelta A la izquierda Parece que esta es la calle Jorge A. Serrano Elías Compañero Gamero Si me equivoco me apoyas Tomate Tomás Valdivia Saludos Aquí encontramos la calle de Magnolia Y un saludo cordial para El Balón Allá por Lapinos Baloncitos Saludos Aquí cruza la calle de Centroamérica Esta es la calle que va por allá Por el rumbo de la Maestra Alejandra González Le dejamos un cordial saludo A la maestra Ya nos acompañó en el recorrido Al Terranova Gracias maestra Por su presencia en la cabina De Jalapa Día Condía Aquí llegamos Al área de los sauces El parque revolución Me parece que se llama este parquecito Luego lo vamos a corroborar bien Igual y me equivoco Lo bueno es que tenemos el amigo Cameros que nos apoya Cuando nos equivocamos Ahí te encargo compañero Solicito apoyo Y bueno entonces estamos en el área En el área de los sauces Por aquí se detienen los autobuses Que vienen y van a Coatepec Jico Y parece ser que Cozautlán Y todos esos lugares Hablando de Cozautlán Le enviamos un saludo cordial A la familia Sandoval Está con nosotros siempre En el canal Allá por Cozautlán Carvajal Para la familia Sandoval Pues ya estamos En donde queríamos estar En la avenida de la Ruiz Cortines Ya la podemos ver Aquí adelantito Ahí empieza la Ruiz Cortines Y sin más Vamos para allá Para Rogelio Guerra Un cordial saludo Para Joaquín, Javier, Santiago y Juan Saludo cordial Allá en la Francisco Vásquez Para Joaquín, Carlos Isaac, Dani Para Lilia Saludo cordial Allá por Lapinos Para Daniel Mejía El saludo cordial A la derecha Está la calle Ignacio de la Llave Hablando de Ignacio Vamos a mandar Un saludo cordial Al buen amigo Ignacio Lara La policía César de Jesús Esteban Aparicio Ah, por cierto Le damos la bienvenida Al canal Al compañero Diego Aparicio Bienvenido compañero Él nos ve en la ciudad De Puebla Bueno amigos Esto es la Ruiz Cortines Como ya saben Vamos a pasar Frente a los lavaderos Le enviamos un cordial saludo A Gras Méndez Y al Angelito Katia Y a su mamá Katia Saludo cordial Para Manuel Ángel Zamora De Gasperín Y a la compañera Lourdes Landa Hasta la ciudad de Tijuana Baja California Le enviamos un cordial saludo Vamos pasando Vamos pasando Frente al área De los lavaderos De Ruiz Cortines Y como ya saben El siguiente punto Que vamos a pasar Es la curva Bueno ya por aquí Vamos a cortar este video Compañeros Esperamos que haya sido De su agrado Nos vemos en el siguiente Que Dios los bendiga Y a todos No olviden dejar un like Para los videos Y si pueden suscribirse En nuestras apreciables visitas Se los vamos a agradecer Ya casi llegamos A 2.500 Miembros De la familia Jalapa Diga con Día Así que están todos Invitados A pertenecer A este grupo Especial De Jalapa Diga con Día Diga con Día Diga con Día ¿Cuál estáis ¡Scarita con Día